Hay un dato que me gustaría dejarlo sobre la mesa. Entiendo que el año 1924 Chile se convierte en un país pionero en el hemisferio occidental, ¿no? Adoptando el sistema público de pensiones de reparto. En esta construcción histórica, y una pregunta abierta, ¿este dato qué rol juega? ¿Qué tan gravitante es en la construcción de nuestro sistema previsional? Está enmarcado en los procesos políticos y sociales que se dan en los países. Esto no es casualidad que en la década del 20 se produzcan estos cambios. Era el proceso de nacimiento de una clase media. En la constitución de 1925, por ejemplo, todavía es nueva porque hasta antes solo podían votar las personas que eran propietarias. Luego se va cambiando la visión con la cultura de los que llegaban a tener algún tipo de título. Entonces eso va marcando el progreso del radicalismo como una expresión política. Esa clase media que encuentra en sectores de derecha como Arturo Alessandri, por ejemplo, una canalización de esas inquietudes. Y este proceso guiado por estos militares, que son la paradoja, porque el primer código del trabajo relativamente moderno, lo tuvimos precisamente en el marco de una dictadura. Así que yo creo que es parte de estos procesos. Empiezan a surgir nuevos actores que empiezan a demandar entonces necesidad de acceso. Por eso es que, por ejemplo, en la década de los 60 llegan los 3 millones de campesinos que el gobierno de Eduardo Frei incorpora, porque antes no tenían derecho ni siquiera a recibir su dinero en dinero efectivo. Recibían talaje, el derecho de tener sus animalitos allí, la casa y otros. O sea, el proceso de expansión de un Estado promotor de la justicia social es parte de este proceso político que se termina de una manera radical cuando los militares son influidos definitivamente por el grupo neoliberal. Y un pequeño efecto. Es cierto, esta es una revolución, como la llaman ellos. Pero los revolucionarios se quedaron fuera, porque ocurre que el sistema de previsión de los militares sigue siendo el antiguo. Y entonces por eso nuestros televidentes pueden mirar, por ejemplo, en la tercera, un titular que dice las pensiones de las Fuerzas Armadas crecen en una década el doble de las del sistema de AFP. Las Fuerzas Armadas no le aceptaron a Piñera la imposición. Incluso él narra en su libro que los militares le dicen ¿Cómo se atreve usted a usar el prestigio de nosotros para imponer un sistema que no existe en ninguna parte? Y él les dice, bueno, pero si tampoco en ninguna parte existe una revolución militar que respalde a economistas liberales que estamos haciendo este cambio. Matei, que estaba integrando la Junta, dice a mí me parece inmoral que nuestros nietos tengan que pagarnos las pensiones. Ocurre que hoy día los nietos de Matei y yo y mis hijas tienen que pagarle la pensión a Matei y a los demás. Entonces, lo que nosotros necesitamos de nuevo es recuperar un cambio. Las Fuerzas Armadas tienen que estar en un sistema de reparto, porque así ocurre en la mayor parte del mundo. Lo que nosotros estamos propiciando, lo que yo vi en la posición de András y los 11 que votaron allí, es que ese sistema de reparto se construya también para los civiles. Porque es posible así entonces respetar convenios internacionales y la Constitución que nos dice que hay garantía de igualdad en Chile. Hoy día no es cierto. Los oficiales ganan una pensión de un millón 500 mil pesos en promedio y se jubilan a los 47 años. Una profesora de la Universidad de Chile se jubila con 500 mil pesos a los 63 años de edad. Eso es injusticia. András, seguimos entendiendo e indagando en la historia, ¿no? ¿Cuáles eran las características de este primer sistema de reparto ya explicado bien por Cristóbal García Huerta? Mira, yo creo que no hay que engañarse. Aquí no se ha descubierto la rueda. O sea, estas cosas también existían en Europa. Y existen dos tipos de formas de elaborar un sistema previsional. Uno es lo que llaman bismarquiano, que es como un seguro. Que mi titularización de derechos y los derechos se van tomando conciencia de ellos en la medida que el país se desarrolla, crece la clase media, y dicen, bueno, yo tengo derecho a una vejez digna, mi esposa a la sobrevivencia, si quedo inválido a una pensión. Se van tomando derechos y dicen, bueno, yo quiero titularizarlo. Entonces, ¿cómo lo hace un contrato social? Es decir, busquémosle financiamiento. Y una forma de buscarle financiamiento a esto es pagar una prima. Y vamos pagando una prima que puede ser en la forma de un ahorro, de modo que los que pagan ahora están financiando a los que ya están retirados, que ese es el reparto, o capitalización, como fue después, pero eso ya lo vamos a discutir más adelante. Entonces, lo que yo te digo, no se inventó la rueda, eso ya existía, se crearon estas cajas. Ahora, el tema es que fueron muchas cajas casi organizadas por los distintos gremios que existían en Chile, y después por obreros, campesinos, etc. Y cuando uno es un poco economista, no al extremo que llegaron la gente en el año 81, y cree que un mercado de trabajo tiene que ser homogéneo, que haya movilidad, el hecho de que la gente esté agrupada en cajas, en que cada uno tiene sus derechos y sus obligaciones, te impide la movilidad. Y en una economía que se abre, eso no es bueno. Entonces, hay ciertas cosas que había que corregir. Ahora, respecto al sistema de reparto en sí mismo, los sistemas de reparto no son malos, ni debieron haber fracasado como fracasaron. El tema es que se abusó de ellos, como ha sido patente hace poco, en esta semana, en Chile. Y cuando se abusa de ellos, lo que ellos generan como un excedente, porque hay más gente que contribuye que la que recibe pensó, oye, lo que generan como excedente, y no se invierte bien para futuras pensiones, hace fracasar el reparto. Porque...